Los futuros Iniestras y Messi se están combinando a fuego lento. A Barça Mimá, su cantera buscan un nuevo crack de casa. La Matías, la gran academia formativa del mundo del fútbol. Barça TV, la única televisión donde los culés podemos avanzarnos al futuro. Barça TV, la única televisión donde los culés podemos avanzar.